En la vida no se gana En la vida se aprende En la vida se crece En la vida se descubre En la vida se escribe Se borra y se reescribe Se borra y se reescribe En la vida se deshila En la vida se deshila Y se vuelve a helar Y se vuelve a helar En la vida se deshila En la vida se deshila